A través de su cuenta de Instagram hizo la denuncia. Doña Rosa Rivera, madre de la fallecida Jenny Rivera, se llevó tremendo susto al sufrir un accidente doméstico. Mientras la madre de los Rivera se encontraba cocinando, un electrodoméstico le explotó en la cara, provocando que la llevaran al hospital con quemaduras en rostro y cuello. Al salir del hospital, ella misma decidió compartir con sus seguidores de Instagram lo que le pasó, y denunciar a la marca que le ocasionó las lesiones. Se puso más fea la quemada tengan cuidado con los nutribullete explotan miren como me está quedando feo me dieron pomada, pastillas escribió Doña Rosa. Aunque ya está fuera de peligro, la mamá de la diva de la banda se llevó un gran susto, y asegura que las quemaduras le duelen mucho y no sabrá si le quedarán marcas. Si te gustó el video no olvides darle me gusta y comparte. También no olvides suscribirte, suscribirte.